Bueno, tenemos ya en línea telefónica al padre de nuestra compañera, Katy Dolande, Guillermo Dolande, para que nos cuente qué fue lo que ocurrió específicamente en Villa del Rosario, en Capira, en donde lamentablemente ocurre este accidente, pero que no pasó a mayores. Bienvenido a Nexoticias. Don Guillermo, ¿cómo ocurrió este accidente? Bueno, primero que todo, afortunadamente, todos estamos muy bien. Bueno, sobre todo me preocupaba mucho el Wampi, que el Wampi pues iba bien amarrado, así que no hubo ningún problema mayor, al igual que su asistente, mi esposa, o sea, todos estamos bien. Pero el accidente se dio porque yo venía en el tercer año, como estamos hablando, en inversión de carrito, y en el momento en que yo voy pasando, un carro del segundo paño hace el intento de entrar al tercer paño en Villa del Rosario. Obviamente hizo el intento frente a mi carro, así que no tuve más remedio que empujarlo. Y lo toqué, y quedó más adelante el otro carro, y yo quedé, le he sido en una culeta. Pero bueno, como todos estábamos bien amarrados y bien seguros, pues afortunadamente no pasó a mayores. Bueno, afortunadamente la maniobra y el reaccionar oportunamente, pues hoy hace que la historia sea más afortunada, y que gracias a Dios no ha ocurrido nada. ¿Cómo fue el rescate? Particularmente muchos están preguntando por Wampi, están preocupados por su salud. Ya le pongo, ya le pongo a Wampi al teléfono. Wampi, vení. Wampi, buenas tardes, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenas tardes, Wampi. Muchos preguntando por ti. ¿Cómo estás ahora? Bueno, estamos bien, afortunadamente. Salimos ilesos de este accidente automovilístico. Yo, la verdad, yo solamente quiero hacer el llamado, Lupe, a que los conductores tengan más precaución al momento de cambiarse de carril. Pero afortunadamente íbamos bajo toda la medida de seguridad, con el cinturón de seguridad puesto, y salimos ilesos de este accidente fue solo un susto, que obviamente nadie quiere pasar. Claro, y a una velocidad que les permitió reaccionar oportunamente. Wampi, ¿un gran susto? ¿Cómo estás ahora? ¿Te sientes mejor? Estamos mejor, se nos está pagando el susto. Seguramente uno con otro dolorcito saldrá mañana, después que se me baje la adrenalina. Pero estamos bien y sanos, sanos y salvos, afortunadamente, querida Lupe. Así es, y eso es lo importante. Gracias entonces a Guillermo Dolande y Juan P. Dolande, familiares de Cati Dolande, reportando entonces esto que ocurrió en Villa del Rosario, en Capira. Están afortunadamente todos bien, iban cuatro ocupantes en este vehículo, y hoy entonces están sanos y salvos, como nos han dicho. Vamos a comenzar. ¡Gracias!